La hija de tres ojos La hija de tres ojos La hija de tres ojos El final real del cuento Es muy sencillo en realidad Por eso quería que ustedes inventaran uno El final real Dice que al final Nació su hijo y todos reconocieron que fue Pues que era muy bonito Muy guapo y tuvo un solo ojo Eso es todo A ver si tiene que poner No me he hecho lo ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!